Fecha número 10 Triunfo del Deportivo Cali sobre Independiente Santa Fe de Bogotá 2-0 Martín Zapata el primero Arley Betancourt Con el segundo Asunto terminado Millonarios El pedido de sus hinchas Le gana Huila 2-0 Daniel Tilger, el argentino, marca el primero Es su gol número 118 En el fútbol colombiano Y Rivera Después va a sumar el segundo Del conjunto de Bogotá y su triunfo 2-0 Líder es Junior de Barranquilla Que tiene 19 puntos seguido por América de Cali Con 18, con 17 está Bucaramanga Con 16, el Deportivo Cali E Independiente Santa Fe de Bogotá La presencia de René Higuita En el Independiente de Medellín que vence 1-0 a 11 Caldas El gol de Da Silva Tolima le gana a Unión Magdalena 2-0 Martínez de penal Y se viene un golazo De Pony Maturana En el triunfo de Tolima Sobre Unión Magdalena 2-0 Ingresa el Pony Y Victoria 2-0 Bucaramanga De Vicente le gana a Tuluá 1-0 La definición a través de Ballesteros Atlético Nacional de Medellín Le gana a Envigado 1-0 Gol de Henry Zambrano Y el que festeja es Mostaza Merlo El técnico de Nacional de Medellín Junior El líder Le gana al segundo América de Cali 2-1 Telles El matador Convierte el 1-0 Décimo tanto El jugador de América de Cali Siendo el goleador del campeonato Marginio empata Para el conjunto de Barranquilla Y por último Marginio otra vez Con ayudita Dibujo de Junior 2-1 Para la gente de la línea